Lo que vale esta pelota, mamá Globo perfecto, profundo de Gustavo Sutil Vuelve a tirar otro Globo, esperando el error De Kevin Ayá, ayá Llega, llega, llega Señoras y señores, mirála, 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 mirála Mirála, 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 mirála Impresionante como cierra este set ¿La podemos volver a repetir? Nah, pero impresionante, mirá Mirá, 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 mirá Por la puerta